Gracias. Con el permiso de la mesa directiva solicito la oportunidad para hacer mi mensaje desde mi lugar debido a temas de movilidad. Saludo con mucho respeto en esta tarde a la licenciada María Cristina Torres Gómez, quien asiste en representación de Mara Lezama, gobernadora constitucional del Estado de Quintana Roo. Bienvenida. Saludo al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, maestro José Heiden Cebada Rivas. Bienvenido. Saludo también a mis compañeras y compañeros de esta decimo octava legislatura. Muy buenas tardes y con gran respeto a todas las personas que nos acompañan en este salón de plenos del Congreso del Estado de Quintana Roo. Les agradecemos por acompañarnos en este acto relevante en donde se observa el derecho a la información y a la transparencia de los actos públicos. A todas las personas que también nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales de este su poder legislativo y por supuesto a todos los representantes de los medios informativos presentes, cuyo trabajo es fundamental para la comunicación política. Muchas gracias. Hace apenas dos años, en este mismo recinto, tuve la oportunidad de hacer este mismo ejercicio en la glosa de quien antecedió a la primera mujer en gobernar Quintana Roo. En esta ocasión hicimos mención de los resultados desaseados en la Procuración de Justicia, que con el tiempo arrojó finalmente cerca de cuatrocientas mil carpetas de investigación sin atender, con un lamentable uno por ciento de sentencias condenatorias, que a todas luces generó el abultado resultado electoral que los destronó de Quintana Roo. Pero también expusimos los terribles resultados en materia de seguridad, donde las reformas constitucionales de dos mil dieciséis no fueron implementadas, dejando a las familias quintanarroenses sin policías investigadoras o de caminos por falta de interés durante seis años. Y lo mismo pasó con asentamientos humanos irregulares y desarrollos irregulares, donde la desidia y la corrupción ahogaron ciudades por décadas. Hoy el panorama es muy diferente, ya que derivado de iniciativas promovidas por la compañera gobernadora Mara Lezama, contamos finalmente con fiscalías especializadas en trata, en medio ambiente y delitos contra el desarrollo urbano, en lavado de dinero, entre otras, en un estado que fue tristemente célebre por el comercio sexual en todo el mundo, con el caso Sucar Curi, o con estándares más bajos de certeza jurídica de la tierra y del que lastimosamente se creó el tipo penal de turismo electoral, y en el que se han hecho detenciones internacionales de personajes de la talla de Tudor, lastimosamente tuvieron que pasar casi 50 años para que una mujer con capacidad y verdadero compromiso comenzara a poner un alto estas prácticas arraigadas y consensuadas en los gobiernos que se fueron. Hoy, en mi carácter de coordinador legislativo del Partido del Trabajo en Quintana Roo, reconozco el gobierno que desde la cuarta transformación ha encabezado nuestra compañera gobernadora Mara Lezama Espinosa, un gobierno que ha puesto a las personas en el centro de la política. Uno de los principales logros que destacamos en estos dos años de gobierno es la orientación hacia el bienestar social, la implementación de proyectos y programas públicos que aseguran el acceso a los servicios básicos, así como de alimentación y de salud. Estos objetivos fijos de este gobierno son un reflejo del compromiso que se tiene con las necesidades más urgentes de nuestra población. En este sentido, el Partido del Trabajo siempre reiterará su apoyo a todas las iniciativas que busquen poner fin a la desigualdad y garanticen una vida digna para las familias trabajadoras del Estado, a quienes manifestamos desde este espacio nuestro compromiso de seguir luchando por la reivindicación de todos sus derechos. La lucha por erradicar la pobreza debe ser constante y decidida. Es por ello que instamos al Poder Ejecutivo a seguir avanzando en programas que impacten directamente en las comunidades más vulnerables, como se hizo recientemente después de 30 años en solidaridad para traer justicia de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la colonia Colosio. Enhorabuena para todos los vecinos de la Colosio y enhorabuena para la justicia social y territorial. Con estas acciones se garantiza que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. La dignidad de cada quintanarroense debe ser la prioridad en cada decisión, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de cada uno de los tres poderes y de los órganos constitucionalmente autónomos, y el Partido del Trabajo estará siempre vigilante de ello. Otro aspecto importante en el que reconocemos los esfuerzos de este gobierno es en la generación de un desarrollo económico inclusivo. Los proyectos de infraestructura, así como el impulso al turismo y las inversiones en sectores estratégicos, son fundamentales para el crecimiento de Quintana Roo. El progreso debe venir acompañado de una distribución equitativa de los beneficios. El desarrollo no puede medirse sólo en números, sino en bienestar real de las personas, y ese ha sido un compromiso frontal de esta administración. Desde nuestra postura, creemos que es necesario fortalecer las políticas que fomentan la economía local, la inclusión de pequeños productores, artesanos, artistas, intérpretes, de jóvenes emprendedores y de las personas con discapacidad. Sólo así, lograremos un desarrollo que mantenga palpable y llegue a todos los rincones del Estado, y no se concentre como antes en unos pocos. El Partido del Trabajo también considera fundamental continuar avanzando en la mejora del sistema educativo, el deporte y la promoción de la cultura como ejes de transformación. La educación integral debe ser un derecho garantizado para todas las niñas, niños y jóvenes de Quintana Roo, para evitar que se queden sin oportunidades para niveles de secundaria y bachillerato, porque no puede haber transformación sin un sistema educativo que prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del presente y del futuro. De la misma manera, es esencial que se fortalezcan las políticas de promoción cultural, que pongan en valor nuestra entidad y nuestras raíces. Dicho en palabras del padre de la argumentación jurídica, Marco Tulio Cicerón, abro comillas, un pueblo que sepa más, que lea, que vaya al teatro o que se admira ante el arte, es un pueblo que piensa más, y quien piensa más es más exigente con quien le gobierna y está más atento a los abusos del poder y reclama justicia, cierro comillas. No obstante, como legislador del Partido del Trabajo, me he comprometido con los valores de la transformación. Por ello, no podemos bajar la guardia en la lucha por la seguridad, la paz social y el combate a la corrupción. Y desde el Partido del Trabajo, seguiremos redoblando esfuerzos para garantizar que las y los quintanarroenses vivamos en un estado donde prevalezcan la justicia y la legalidad en todos sus términos. Seguiremos acompañando a este gobierno con un enfoque siempre crítico, razonado y sustentado en derecho, pero siempre constructivo en la búsqueda del bienestar común y la armoniosa convivencia gregaria. En tal virtud, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que mantengamos el diálogo, la negociación y el trabajo conjunto. Que no nos dejemos llevar por la imposición ni nos domine el exceso de poder que nunca llevan a buen puerto. La unidad solo se mantiene con respeto. Y solo a través de la unidad podremos enfrentar los grandes desafíos que tendemos por delante. Nuestro compromiso es con la gente, con el pueblo trabajador y con la construcción de un Quintana Roo más justo, más igualitario y más próspero. Desde el Partido del Trabajo seguiremos luchando por un gobierno que escuche las voces de los ciudadanos y que responda a sus demandas. Por ello, en este segundo año de gobierno se marca el inicio de una nueva etapa de consolidación, de acción decidida y de resultados palpables con los que nos demuestra que la cuarta transformación de la que somos parte como coalición va en serio en Quintana Roo. Sigamos avanzando juntos hacia un Quintana Roo donde todas y todos podamos vivir con dignidad, justicia y paz. Muchas gracias.